Vamos con informaciones de última hora de carácter internacional, pero que obviamente compete a la atención también de los latinos. ¿Por qué? Porque justamente mañana será un día clave, se estarán realizando las elecciones legislativas en los Estados Unidos. Hay un protagonista muy interesado, aunque no figura realmente en las papeletas o en los puntos de votación, Donald Trump. ¿Y por qué le menciono esto? Porque se ha vuelto de tanta importancia. Estados Unidos establece dos elecciones, obviamente hace dos años con la elección presidencial y ahora viene para elegir a los representantes del Senado y a los representantes de la Cámara. Es crucial y de mucha importancia esta elección porque los dos partidos que se ponen en juego, los demócratas y los republicanos, están peleando por escaños. Si la mayoría de republicanos ganan, esto quiere decir que prácticamente el poder podría estar redireccionado por completo a Donald Trump y él podría hacer las modificaciones de ley, lo que él se le antoje, porque de cierta forma es la mayoría de representantes los que podrían definir el camino de la gran nación. Ahora bien, los demócratas empiezan a realizar su trabajo respectivo porque ellos se oponen, son los principales opositores, a muchas de las enmiendas que está proponiendo el presidente Donald Trump. En fin, todos los Estados Unidos está ya en alerta, cuenta regresiva y de hecho, algunas dotaciones se han realizado ya por otro tipo de protocolos y servicios establecidos en los Estados Unidos. Pero para que nos dé más detalles de lo que está pasando, vamos a lanzarnos rápidamente hasta Washington DC con nuestra compañera María René Pérez Junker, que le está dando cobertura a todo esto. María René, muy buena tarde, qué gusto saludarte, adelante. Hola, Danita, allá en estudio, pues estamos muy felices de poder estar aquí en Washington DC y poderte informar un poco a ti y a todos los amigos televidentes de TN23, Tudos Noticias, el preámbulo de estas elecciones legislativas o de medio mandato. Bien sabemos que hay temas pues importantes y los temas que se están tocando, pero hay uno por sobre todas las cosas, que es el tema de la migración, que es muy fuerte, Diana. Y sabes tú que pues ha aumentado, por supuesto, la participación electoral fuertemente entre los jóvenes, más que todo, y esto ha hecho una diferencia de que a este momento hayan 30 millones de votos ya contabilizados, porque aquí se puede votar previo en algunas ocasiones, a diferencia de 14 millones que habían ocurrido en años anteriores. Como ves, es un poco más de la mitad, es el doble, es impresionante. Y esto ha ocurrido porque el tema de la migración ha sido muy al hit últimamente. Cuando estamos hablando de los republicanos, la carta es la siguiente, poder reforzar la agencia de deportación y construir ese muro en la frontera con México. A diferencia de los demócratas que ellos están diciendo que van a abolir esta agencia de deportación y que esto hace que pueda llamar la atención del voto latino. Por la parte, la violencia, polarizado, está polarizado Estados Unidos entre demócratas y republicanos y esto ha llamado en los últimos días a ciertos actos de violencia. El movimiento Me Too, que es el de las mujeres, las mujeres que han sufrido cualquier tipo de acoso en cargos públicos y demás y que no ha trascendido su caso. Sabes que ellas pues están haciendo este movimiento que ha tocado mucho y que ha hecho que también las mujeres se vuelquen a las urnas y estén listas para los comicios oficiales de mañana 6 de noviembre. Hay de hecho 200 candidatas a cargos tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes a diferencia de 60 de los republicanos, Dianita. Y por aparte también tenemos que hablar de la economía y de la salud, temas que se han tocado, temas que verdaderamente hacen la diferencia y estos temas de una u otra manera marcan pues lo que el estadounidense quiere. Muchos de los latinos dicen que ellos necesitan nuevamente el Obamacare y por ello sería importante hacer el voto para los demócratas. Otros dicen que necesitan pues tener más trabajo y demás y que esto sería si no hay tanto inmigrante y aquí sería el voto para los republicanos. Hasta este momento las encuestas pues están muy parejas. A partir del viernes se vio una pues diferencia ya de decir están como 50-50 cuando vemos los estados que están haciendo la diferencia. Como es Texas, como es Florida, Missouri, Virginia del Norte. En fin, son muchos estados en los que se va a pelear fuertemente el voto republicano que ya lo tienen, pero que ellos no desean que sean por supuesto los demócratas los que obtengan estos escaños. Así que de verdad aquí estamos pues viviéndolo de una manera diferente, se está viviendo con mucha pasión, el ánimo es muy fuerte para acudir a las urnas, todos quieren votar, los jóvenes, esto es algo que nunca había ocurrido con anterioridad y por supuesto que nosotros les estaremos anunciando más adelante cómo se está desarrollando este día previo a las elecciones y por supuesto para mañana. Tenemos más información, las encuestas y demás que las vamos a tener aquí en vivo desde Washington D.C. Regresamos contigo Diana. María René, por favor, abrígate muy bien, muchísimas gracias por darnos, por supuesto. Ya lo decías tú, está en cuenta regresiva, estás al pendiente de todo. Mañana se va a realizar el voto en las urnas de forma masiva, aunque como ya explicaba María René, en ciertas ocasiones se permite que el voto pueda ser anticipado. Una lucha campal realmente la que están viviendo demócratas y republicanos. ¿Quién tendrá el máximo poder en la Cámara de Representantes y sobre todo en el Senado? Le repito, la importancia de esto es que podría redireccionar un poder prácticamente absoluto a todas las enmiendas, a todas las propuestas e iniciativas que ha brindado Donald Trump y a ese punto hay que hacerle énfasis porque nos compete como comunidad latina también como las políticas migratorias que se están discutiendo. Ahora bien, aparecen los demócratas que son prácticamente los principales opositores. Las encuestas es que van parejas, el voto está completamente dividido, pero mañana será el voto decisivo y ahí es donde tendremos ya una respuesta y sobre todo quién podría tomar el giro de las decisiones que se tomen en la Gran Nación.